Buenas, estoy aquí en El Médico y están dando una película de violencia y voy a hacer el challenge de apagar el televisor porque es una música muy violenta A ver Esta es la visita de apagar también necesitas pagar a ver acá y y y y y y Gracias.